Buenos días, ¿cómo están mi gente? Estamos aquí en un nuevo video programa para el canal. Para apoyar el canal algo fácil y sencillo, le pueden dar like y compartirlo con sus amigos. Arrancamos por aquí en lo que es este nuevo video. Estamos tempranito, ustedes saben que estamos en invierno y cuando estamos en invierno tenemos que limpiar todos los estanques para que los peces estén saludables. Bueno, el día de ayer algo que quiero compartir con ustedes, siempre cuando nos metemos en los estanques es normal que a la hora de estar atrapando los peces, se nos peguen lo que son sangigüelas, la sangigüelation. Se me acaban de pegar, aquí se me pegó una sangigüela, vamos a ver. Si se puede ver, se puede ver. Esto ha sido lo que me ha hecho una sangigüela, dame el enfoque, dame el enfoque junto, dame el enfoque junto a ver dónde llega esto. Mírenlo ahí mi gente. Bueno, esto fue una sangigüela que se me pegó ahí en lo que fue la pata. Ahora, ¿qué ha sucedido aquí? Con lo que es la sangigüela, se me pegó aquí de este lado, se me hizo primero un peladito y ahora se me está comiendo más. Espero que de este lado no haya más sangigüela, es normal que a uno se le peguen sangigüelas en lo que son los estanques. Como les dije, los gusanitos rojos lo que hacen es que se vuelven sangigüelas. Las conectamos aquí de este lado y vamos a limpiar hoy este estanque. Vamos a sacar todos los petecitos de aquí de la criadera. Algo así, cuando los caracoles le ven a uno pelado, lo que hacen es que se le empiezan a pegar y empiezan a comérsele a uno de los pies. Vamos a limpiar este estanque de aquí. Lo más fácil y sencillo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. De este lado vamos a sacar estos peces y los vamos a echar allá, como el en vivo que estábamos haciendo. Lo vamos a hacer ahí y ahí lo vamos a echar. Entonces, de ese lado lo vamos a echar para ahí y vamos a sacar todos los peces que están aquí. Algo así, los caracoles también se le pegan a uno en los pies, pero hay algo en esto de la sangigüela que es normal. Cada vez que una sangigüela se le pegue a uno en los pies, que el pie se le empiece a poner malo. Pero es algo normal, pero ustedes saben que estamos aquí en los estanques y tenemos que darle esta limpieza a estos estanques. Vamos a ver. Tenemos que sacar todos los peces de este lado. Así es que estamos aquí. Esta vez, lo que vamos a hacer es que lo vamos a sacar todos de aquí. Miren lo ven. Estos son los míticos tetras. Los pueden hacer de dos formas o de varias. Bueno, hay varios que crecen más que otros. Un super truco de esto, que los tetras que crecen más son las hembras normalmente. Los machos crecen menos. Un ejemplo, fácil y sencillo. Identifica tu peces tetras si es macho o hembra. Miren lo ven. Hembras, macho, el más chiquito siempre. Los machos siempre son más chiquitos y más delgaditos. Ahí lo pueden identificar con facilidad. Así se pueden dar cuenta cuál es el macho y cuál es la hembra. Estoy aquí, yo estoy mocatea el caballo blanco. Porque no quiero que se me pegue ningún tipo de animal por aquí. Vamos a ver. Los tetras por aquí. Pero esto es así, mi gente. Lo entretenido del criadero. Ahí estamos sacándolo. Todos los tetras. Lo mejor de esto de limpiar los estanques. Es que cuando ustedes limpien sus estanques, sus peces se van a desarrollar bastante. Si tienen peces pequeños, se hacen cambios de agua, sean sus estanques o peceras, los peces se van a desarrollar mucho más. Los peces más fáciles de sacar normalmente son los tetras. Aquí tenemos también unos golfish, que los podemos ir sacando. Miren lo bonitos que están los tetras. Aquí tenemos de las tetras amarillas. Hay de las verdes de trébol. De este lado, miren como están estas amarillas. Están bien bonitas. Estas son de las amarillitas. Estos son los golfish, las azules, todos los múltiples colores que están ahí. Así es, aquí en el estanque. Seguimos sacándolos a toditos. Hay un consejo de esto que muchas personas me preguntan. Que si los tetras son peces agresivos. No, los tetras no son agresivos. Los agresivos son los barbutigres. Muchas personas siempre me preguntan que por qué no muestro videos de reproducción de peces de barbutigres. Los barbutigres suelen atacar a los peces. Y por eso normalmente, aquí en el criadero, no los muestro. Porque son unos peces agresivos. Entonces, hay personas que no te lo dicen, pero yo te lo digo. Estoy moca después de las zanjigüelas. Se me ha puesto malo el pie. Se me ha puesto malo. Miren como está el pie. El pie o la pata. Vamos allá. Está bien pelado. Está bien pelado. Bien pelado que está el pelado. El pelado mentado. Bueno, mi gente. Entonces, los barbutigres no los recomiendo mucho tenerlos en sus acuarios. Porque en los acuarios se te pueden comer todos tus peces. Siempre recuerda esto. Cuando vaya a echar un barbutigre, ponlo aparte. O si lo puede mezclar con tetra. Pero tiene que tener en cuenta. A más barbutigres o barbus. Le puedo decir barbus o los barbutigres. Mientras más barbutigres tengan en un acuario. Y tengan un ejemplo con peces goldfish. Ellos te atacarán a tus peces goldfish. Eso nunca falla. Siempre viven atacando a sus peces goldfish. Una duda que muchas personas siempre me hacen en los videos. Que si es normal que los peces se mueran en un estanque. Es algo normal. No es que se mueran. En los estanques los peces viven en lo que es más o menos una batalla totalmente. Porque hay muchas plagas. Tanto como son liberulas, los murciélagos, los martín garcía. Llegan a pecar los mismos recongos. Llegan a los estanques. Y suelen atacar a todos los peces. La hora mayormente de los martín garcía. Venir a atacar a los peces en hora de la noche. Y los recongos. Porque en esa hora los peces. Muchas personas me preguntan que si los peces duermen. Los peces se ponen en su pensión. Entonces en esa hora. Cuando los peces están tranquilitos así de lado. Ellos lo que hacen es que agarran. Y le entran al pico. Y se lo pueden comer con más facilidad. Por eso siempre en hora de la noche. Escucharemos esas betias. Estas betias humanoides. Atacando a nuestros peces. Pero es algo común. Recuerden esto. Que uno de los principales. Muchas personas me dicen que si los caracoles limpian. Si los caracoles limpian. Los estanques. Te pueden limpiar el limo. Pero hay un dato de esto. Ah bueno miren. A ese caracol. Se le fue todo por dentro. Mirenlo. A ese caracol se le fue todo por dentro. A ese caracolcito ahí. Pero hay un dato de esto. De que. Los caracoles. Son uno de los principales. El limpiador. Aquí en el triadero. Si hay un pez. Un ejemplo que se vira. Los caracoles lo que harán es. Que. Se lo van a comer. Algo normal. Y común encontrarlo. En un estanque. O en un triadero. Bueno. Aquí tenemos esto. Están aquí. Seguimos sacando. Bueno. Un pececito guppy. Uf. Un guppy infiltrado. Un guppy infiltrado. Vamos a ver si se puede ver el guppy. Un mítico guppy infiltrado. Vamos a ver. Vamos a ver si se puede ver este mítico guppy. Esta es la forma más cómoda. De ustedes sacar. Todos sus pececitos. Vamos a ver dónde está. El legendario guppy. Que lo veo ahora mismo. Donde está el mítico. Y el mítico guppy. Ok. Está el de ahí. El long. De donde esté. Se ve nítido. Miren dónde está el mítico guppy. Ese es uno de los guppy que tenemos por aquí. Miren que chulada del pece guppy. Y así de bonito está. Bueno. Así que estamos por aquí. Vamos a seguir sacando los demás peces. Entonces. Esta es la forma más segura. Si tienen un estanque. Si tienen su estanque de peces. Para ustedes agarrar. Y limpiar sus estanques. Un consejo súper fácil que les voy a dar es. Tener. Tener. Piscinas plásticas. Pueden tener las piscinas plásticas. Son bastante cómodas. Y económicas. Pueden tener una piscina plástica. La pueden llenar. Antes de limpiar sus estanques. Con oxígeno. Y luego la pueden vaciar. Que es bastante interesante. También pueden utilizar. La misma agua. En caso. Si yo no tuviera. Los estanques. Pusiera una piscina de aquel lado. Y ahí mismo. Lo que hiciera fuera que. Luego del agua. La pasara con una manguera. Y la echara ahí mismo. Que es un súper consejo. Siempre que le doy. Si tienen sus estanques. Pueden tener una piscina. Que es muy importante. También aparte de eso. Cuando el agua se decontamine. Cuando el agua se contamine. Eso lo pueden utilizar muchísimo. En lo que es. Su limpieza de su acuario. Para rápido. Pero así es que estamos por aquí. En el estanque. Dándole su verdadera limpieza. Ahí está esto. Que tenemos aquí. Lo que voy a hacer es. Que voy a seguir. Sacando todos estos peces. De aquí. Para echarlo. En la cubeta. Bueno. Ahí es. Donde vamos a soltar. Todos estos peces. Aquí. Del estanque. Lo voy a ir echando aquí. Para luego dividirlo. Así será. Mirenlo aquí en el estanque. Ahí lo voy a ir echando. No le pasa absolutamente nada. Vamos a echar los otros de una vez. Y así es como estamos. Bueno. Falta esta otra. Y listo. Bueno. Ya ahí de esta forma. Agarre. Y saque una parte de los peces. Voy a seguir limpiando el estanque. Ustedes saben cual es el proceso. Del estanque. Así que cuando tengan sus estanques. Tengan mucha cuenta. De que no se les vaya a pegar. Una sangiüela. Bueno mi gente. Hasta aquí fue el video. Si el video les gustó. Recuerden darle like. Compartirlo con sus amigos. Y muchas gracias a todos. Por su tiempo. Pasen buenas. Se lo agradecen. Nos vemos en otro video. Hasta luego. Hasta la próxima. Así es mi gente. Seguire limpiendo. Esta estanque aquí.